Y llega la sección en la que puede que vulneramos alguna ley, porque viene Roy. Roy Méndez, ¿nos ha llamado familia? Qué rápido lo coge, cariño, este hombre. Yo soy un tío muy apegado. ¿Eres muy apegado? Eso es que quiere dinero. No, 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 vengo simplemente... No tenemos dinero, Roy, lo siento. Bueno, que no pasa nada. Pero ¿cómo va a caer dinero si está de estreno? Si acaba de sacar un temazo con Andrés Suárez que se llama Te Dejaré. Mira, pónmelo. Bueno, puedes quitarlo ya. Que Roy canta también. ¿Qué te da vergüenza verte, Roy? ¿Qué? No me gusta verme. No, te da cosita. Yo quiero escuchar la parte en la que canta Andrés Suárez, que me gusta mucho. Es que también... Que siempre canta. Tío, no hace eso. ¿Por qué te da vergüenza, Roy? Oye, ¿qué te da muy bien, tío? No, no me gusta escucharme. ¿No te gusta? Yo en casa sí. Buah, me masturbo escuchándome incluso. Tampoco hay que ser tan gráfico. Es decir, había un límite... Que no, que es broma. Que no me gusta. Hemos comprado un cerdo para este tipo de cosas. Cuando digas algo así, tienes que poner dinero. Vale. Y para Navidad tendremos un plato entero. Para nosotros. No tengo suelto ahora. ¿No tenéis pavizum? Eh... Qué asco de moderno. ¿Tienes que hacer pavizum? No, no, sí, sí. Yo tengo pavizum. Luego te meto ahí un eurillo por vizum. ¿Un eurillo? Dice el tío putre. Bueno, ¿os gusta? Está chula. Está muy bonita la canción, la verdad. ¿Cómo has engañado a Andrés Suárez? Ahora me dan ganas de hablar... Puedo hablar... Claro, porque... Hablo como un artista, ¿no? Claro, ahora quién eres. ¿Roy el talento de la radio? Soy Roy el tonto, soy Roy el... ¿Hay otro? Sí, bueno, está... Joder, Roy más, ¿no? ¿Sabes? Ah. ¿Este señor quién es? Esto surgió el año pasado. ¿Este señor quién es? Me encanta, ¿eh? Me encanta muy bien. Este es el Roy músico. Ah, ¿es el Roy músico? Esto salió el año pasado. Es como una mezcla entre tú y Tamara Falcó. ¿Por qué? Podría ser. Y realmente quedamos el año pasado para componer este tema y le dije, oye, Andrés, ¿por qué no quedamos y grabamos esta versión tan chula, no? Tan chula. Y aquí está este tema que me encanta que lo pongáis en la radio, que promováis de verdad la cultura en España, que la verdad que está chulo. ¿Y para qué...? ¿Cuál es el mensaje que transmite este tema? Es que este tema está grabado... ¿Ahora me vas a hablar? O sea, ¿quién me va a hablar? Está incluido en mi último disco. A ver, sí. Esta es una versión que trae mucha más paz. Ah. Es mucho más pacífica. Es más pacífica. Porque la otra provocó bastantes guerras. La otra provocó bastantes guerras. Sí, pero bueno, son distintas. Sí. Pero si queréis empiezo con mi sección. ¿Te has cansado ya? ¿No? ¿Te has cansado ya? No, no, es que me sabe mal venir aquí... ¿Qué? Y hacer el promo, ¿no? Claro, me sabe mal. Claro, te sabe mal como cantante venir aquí a hablar de tus canciones, porque el programa no va de eso, ¿verdad? ¿Nunca me has traído un cantante a hablar de esos temas? Yo estoy en otro rol. ¿Cuál es tu rol ahora? Mi rol es presentaros esta sección que viene a continuación. A ver, ¿qué sección es? Aprovechando que es Navidad, de hecho, quiero comentar una cosa. ¿Qué? Esta canción la saqué el 1 de diciembre. Oye, está hablando sin leer los papeles. Ahora mismo me siento muy orgullosa de Roy Méndez y voy a pedir un aplauso. No, no, es que ni los toco. Porque, o sea, está pareciendo que se ha preparado la sección y tengo ganas de llorar de la emoción. Esto es una sección, ¿eh? Es que ahora va a meter promoción. Esto es la presección. Ah, vale. Entonces, en diciembre saqué la canción. Entonces puse un tuit y puse mañana es diciembre. Entonces, mira, ¿te parece normal esta respuesta? Me dicen, y la Navidad no... O sea, pongo mañana es diciembre. Y la Navidad no existe para muchas familias porque tal vez no es una cuestión de dinero sino de silencios sentidos. Qué oportuno eres. Si lo dices porque tienes algún concierto, pues nada, suerte. O sea, ¿en qué momento por poner mañana es diciembre? Se me ataca así. Se ha liado, ¿eh? Sin ser yo, Sherlock, esto es Twitter, ¿no? Sí, sí. Tú no conoces Twitter. Yo conozco Twitter. Tú no sabes que Twitter es buenos días, será tú, puta. Es así. Ah, es así, ¿no? Vale. Es que me parece el colmo. Me refiero que a un... Sí, pero es verdad que esta chica, como se llamaba Carla García, ¿no? Algo así. Sí. Mira, voy a decir una cosa sin que sea un precedente. Lo que saquemos de la hucha va para ti porque tú te mereces unas buenas Navidades. Mira, mira. Porque tú te mereces una paga, pensé que yo sé decir. No, hombre, no. ¿Por quién me tomas? Vale, bueno, empiezo con mis sentimentos. Traigo como unos villancicos. Sí. Bizarros. Odio esta palabra, pero la pone aquí. Bizarros, atrevidos. Es como intentar ser moderno. ¿Sabes qué bizarro significa eso? Significa atrevido u osado. ¿Bizarro? No raro, sí. No raro. Es osado. Es osado. Pues mola mucho más villancicos osados. Villancicos osados. ¿Has traído villancicos osados? He traído villancicos osados u atrevido. Bueno, ¿por qué meto u atrevido? Pero mira cómo bebe... No, no, no. ...los peces en el río. Espera, espera. Es que es normal... Es un villancico que te mete, ¿no? Es un villancico osado. Mira, 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 mira los peces ahí. No, pero es osado con o. No es sado solo. No, es un villancico osado. Estás haciendo una cosa como medio pervertida. Es un villancico cantao con osadía. Mira, mira esos putos peces. Con osadía. Osadía. La osadía. La osadía. No aplaudes. Siéntate, hombre, que aún no empecé. Entonces, aquí va a empezar a flojear la sección, ¿vale? Porque es como que hay aquí, ¿eh? Aquí, ahora, en este momento. Entonces vamos a poner el primer villancico, que es de Leticia Sabater, que se llama Trínchame el pavo. Correcto. ¿Lo conocéis? ¿Qué? Hombre, ¿cómo no? Yo no había visto esto. ¿Qué es esto? ¿Esto es real? Hombre, claro. A mí me da asco. ¿Cómo que te da asco? No, hombre. El pavo. No, hombre. El cómputo. ¿Pero por qué? No puedes decir eso, hombre. No, no, no. El asco es algo que me... Es una generación. O sea, no una generación. ¿Cómo que es una generación? Lo genera el vídeo. Sí. A mí me produce grima. Sí. ¿Pero por qué te da grima? No, joder, no sé, míralo. Es una... O sea, está bien, ¿eh? Libertad ante todo, sobre todo en el arte. Libertad en el arte. Pero, joder, no sé. Creo que hay que hablar un poco de límites. Pero descríbelo para la gente que está escuchando ahora. ¿Quieres ponerle límites a la Navidad? A mí me da grima. No sé más. Bueno, da igual, nada. Pero os has venido a poner este vídeo para decir que te da grima. Y ya está. Es muy osado. Es muy osado. Es osado. Es muy osado. Ah, vale, estos son los villanficos osados de los que hablamos. ¡Claro! Ah, vale, vale, vale. Claro, trinchame el pavo. Es muy osado. Trinchame el... Ah, el pavo es trinchame el... ¡Ah! ¡No! ¡Más asco aún! ¡Puto asco! ¡Ah, claro! No lo entendía. Bueno. ¿Creeías que era? Digo otra. ¿O qué quieres hacer? Sí, sí, sí. Sigo. Mira, ¿quién soy yo para darte órdenes? Es que... Vale. Quiero decir... No, yo tiro, ¿eh? A muerte contigo. Tú puedes venir aquí. Ana de trincha el pavo lo que tú hagas aquí. ¡No! ¡No, no, no! Bueno, yo sigo. Esta es otra de la selección española de fútbol nacional español. Que cantaron una canción. Sí, el villancico de la roja. Eso es. La cuenta del año, suerte a todos que seamos. Y con este villancico todos juntos os cantamos. Roja, roja, roja es nuestra camiseta. Empiezas de año con la roja puesta. Suerte para todos que seamos. Me gustan mucho nuestros villancicos porque se aprenden el primer trozo pero empieza a flojear. Hay un momento en mitad del astrofán que hay gente que... Tiene un poco de lectura, ¿eh? ¿Tiene lectura? ¿Has hecho un análisis? No, no. Es que están un poco con el teletronter. Ah, vale. Tú dices que lo están leyendo. Están leyéndolo, claro. ¿Qué están leyendo? En la letra. ¿El teletronter? Roja, 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 roja. Roja, 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 roja. Bueno, sigo, ¿no? Este villancico de la roja. Es que aquí en teoría pone que me tienes que preguntar cosas, pero yo tiro. Ah, ¿tenemos preguntas? No, no te preocupes. Tú tira, tú tira libre. Venga, vamos con la última. Venga. Ah, es la última. Sí, ya solo te dejo una más. Vale. Es que no podemos con tanta calidad. ¿Cuál quieres poner? ¿Te gusta alguna más que otra? Pues que no sé. Es que no he visto, dice. La tres. Melendi, cuando fue a Crónicas Marcianas y pon... Bueno, esto no lo puedo decir. ¿Y qué? Nada, pon, pon. Acabas de decir que dabas con Leticia Sabater. Claro, o sea... Sí, pero este es un chiste hacia una persona del sector. Y Leticia también. Claro, Leticia también es del sector. Sí, del sector, ¿qué? Es cantante, es cantante. El sector de agricultura. Monos de feria. ¿Eh? Que no, que es broma. A ver, venga, que me tengo que ir. Pon Melendi. Ya llegó la Navidad y no... Oye. Hostia, Melendi es increíble, tío. Sí que es, sí. O sea, esto es un villancico. ¿Esto es un villancico? ¿Estás seguro? ¿Lo defenderías? Yo me limito a... A interpretar lo que pone aquí. Vale. Vale, esto no lo escribes tú. Sí, que lo escribo yo. Pero lo escribe el Roy Artista. Ah, vale. El que ha hablado al principio. El que ha hablado al principio, entonces... Luego tienes que venir tú a interpretarlo, claro. Claro, claro. ¿Quieres despedirte como Roy Artista o como Roy Colaborador? ¿Qué es lo que prefieres? Prefiero que me despidáis. O sea, no. ¡No! Claro. Cuida con lo que deseas. Hay muchos subdirectores ahora mismo imprimiendo un contrato. Bueno, me despido yo. Artista. ¿Como artista o como colaborador? Sí, pero dadme pie. Dadme pie. Vale, muy bien. Roy, muchísimas gracias por haber venido. ¿Hay algo que quieras decir a tus fans? ¿Eh? Cántalo. ¿Te estaba despidiendo? Cántalo, niño. Sí. Haz lo que tú haces. Gracias. Certe, madre mía. Bueno, venga, cortadme ya. Echadme, ¿eh, Roy? No, 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 no.